Hola, en este video les voy a mostrar hermosos zapatos color plata. Miren que belleza. Aquí con jeans, zapato bastante alto, vean parece como espejo. Los puedes combinar con lo que sea. Ahora, combinan con todo, ¿no creen? Miren, ahora con pantalones negros se ven hermosos. Estos, como tipo víbora, como tiene para los hilitos para acomodártelo. De la parte de enfrente y de arriba, con uña blanca. ¿Qué tal? También bastante altos. ¡Ay! Estos parecen papel aluminio. ¿A poco no? Bueno, se miran bien diferentes, bien bonitos, ¿no creen? Con jeans también y bastante modernos los jeans, como podemos ver. ¿Qué tal? Uñas blancas. ¡Ay! Así las traigo mucho blancas. Como que sí se ven así el color. Resalta mucho en los pies. Miren qué tal. Estos, también tipo como cuero de víbora, aunque sea de mentis, mentiritas. Pero, así nada más de metedera. También con jeans. Miren qué tal. Bastante altos. ¡Ay! Estos de meter así con pantalones es muy padre. ¡Wow! Estos sí son como espejos, miren. Y luego la parte de arriba como piedrita, así como tipo de joyería. ¡Wow! ¡Wow! Aunque estos los tienes que cuidar muy bien porque se pueden rayar con mucha facilidad. Miren qué belleza. Y el cipre en la parte de atrás. Vean estos. Un tacón enorme. Una poquita de plataforma. Con cintito. Aquí la uña. ¿Qué color? Es como gris. Vean qué belleza. ¿Qué tal estos? Tacón ancho, plataforma, para amarrarte con cintito. Luego estos, uno puede pensar que están pesados, entonces, por la plataforma, pero luego resulta que no, que son muy cómodos. Estos, ay, estos tienen bastantes brillos aquí, o sea, como que la parte de arriba, muy brillosita, y la parte de abajo, pues, en lo plateado. Bastante alto, bastante, 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 plataforma. ¿Qué tal estos? Miren cómo se ve a lo lejos, cómo se ve de cerca. Estos, ay, estos son botines, botines espejos. Estos, qué tal, tacón alto, delgadito. Estos, ay, estos, guau, estos, estos no cualquiera le van a gustar. No creen, están como muy masculinos. Estos, aunque, bueno, hay personas que se los ponen, pues, no sé, dependiendo de un look, pero, a ti te gustan, yo preferiría otros. ¡Oh, y miren! Pero para todos hay gustos, y sobre todo looks, porque hay veces que unos zapatos se llevan mejor con un look que con otro. Pero, pero sí, definitivamente, que hay unas que dicen ese, no es mi estilo. Como también, hay personas que no se pondrían un tacón. Vean esto, tan grande, tan delgadito. Muy grande, pero bueno, se ve muy bonito. Muy, estos son como muy disco, ¿no? Como espejo. Como se han de ver en la noche, muy bonitos. De tiritas. Estos, por ejemplo, no a cualquiera, los llenan. Hay veces que esto lo tienen muy delgadito, como yo comprenderé, y no se ve bien que no llenes esto. Entonces, pues, que vivan los zapatos de muchos estilos para tu poder comprarte los que vayan bien contigo, y que te gusten, que te sientas cómoda. Mírenlos, acá se amarran con un cintivo. No es nada más que digas, ay, me gustan. A ver, ¿cómo te quedan? ¿Cómo los sientes? Estos, qué bonitos. Miren. Espero que te gusten mucho. Gracias.